La verdad que me da mucha alegría por nuestra región, ¿no? Digo, cada localidad, algunas más grandes, otras más chicas, pero todas merecen que el gobierno de la provincia de Córdoba llegue con todos los programas que tiene. Y bueno, Isaira no es la excepción, y Riville no es la excepción, Marco Juárez, y digo, mirá la diferencia de cantidad de habitantes. Pero lo importante es que nos reconozcan a todos como cordobeses y es como lo decía Edgar en su discurso, pero el gobierno provincial nunca nos ha soltado la mano y nosotros tenemos que trabajar los intendentes para que nuestras comunidades, nosotros no soltar la mano a nuestras comunidades, y con respecto a la comunidad regional también trabajar en lo que nos interesa todo, porque eso es lo fundamental, ¿no? Digo, en ese tipo de reunión no vamos a hablar de alguna obra específica de alguna localidad, sino en el beneficio de toda una región, así que para eso nos estamos reuniendo. Respecto a este tipo de reuniones, ¿hay quizás una obra a futuro, un proyecto ya armado para las diferentes ciudades de acá del departamento? Lo que estamos haciendo hoy en la comunidad regional es principalmente hablando de algo que nadie es ajeno, de la falta de recursos económicos, que estamos sufriéndolo absolutamente todos, la coparticipación siempre llega cada vez un poco menos, hay que ser mucho más ingeniosos, y hoy un gobierno nacional cortó con la obra pública, pero el gobierno provincial tomó la decisión de continuarla, tal vez mucho más lento de lo que nos tenía acostumbrado, con lo que se puede y de obras trascendentales que tienen que ser para el beneficio, como lo es, por ejemplo, la educación, como lo que se está inaugurando hoy, que es la sala de jardín. En la comunidad regional estamos ahora también tratando lo que es, por ejemplo, la problemática del APROS, digo, problemática que tal vez la gente a lo mejor no lo note, pero para nosotros, en una cuestión de recupero, seguramente ponemos las ambulancias, muchos pueblos y demás para trasladar, y bueno, necesitamos que los municipios que tienen hospitales que son de autogestión, realmente puedan tener un reintegro de todos esos gastos, porque si no, imagínense que no se puede sostener. Entonces, bueno, se está tratando, como te decía antes, de todas esas cuestiones que nos vinculan absolutamente a todo y de la misma forma nos atraviesan, digo, los mismos problemas. Y ahora el primero de julio vamos a tener reunión de comunidad regional en Alejo Ledesma, vamos a recibir a Clay, el doctor Clay, que es el de Instituto de Investigación, de Planificación Sanitaria, dependiendo del Ministerio de Salud. Este es uno de los temas que se va a tocar, como otros tantos, y también vamos a recibir al ministro Sergio Uso, para hablar también de, recordemos, digo, que los caminos rurales pasaron ahora también a depender del Ministerio de Bioagroindustrias, que es lo que era antes el Ministerio de Agricultura, así que lo queremos aprovechar a Sergio, que tuvo la amabilidad de encontrar un lugar en su agenda para visitar a la comunidad regional.